Continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio con... Este es el momento en el que Ticumán cuenta del 1 al 10 y con cada número aprendemos. Sí, es el momento de... Contando. Ajá. Ticontando. ¡Sí! ¡Adiós! Ese es para el show de niños que hacemos después. Es el podcast Geekos Kids. Próximamente en Fox. Si quiere ver el 11, 12 y 13. Bueno, Omar, ¿adivinaste de qué era el...? No, no, no. Animales, pero no entiendo. Son mascotas cute. De... ¡Aaah! ¡Ay, ahora vamos a ver, Pati! ¡Hámster! ¡Hantar! ¡Ey, no está Hantar, se me olvidó! ¡Sí, yo sé! Sí, ese hubiera sido el número uno. No, pero este... Dejad ver, el número uno, Kirara, de Inuyasha. ¡Ahí está! ¡Ay, Kirara! ¡Ay, Kirara! ¡Ay, Kirara! ¡Es un gato demonio! Pero esta es la mascota de Sango, que es uno de los amigos de Inuyasha. Y Cabal se transforma de esta forma, que es como un gatito de dos colas bien cute, a un gato así, tipo león, así con... Cabal con dos colas, pero grandes fauces y todo, y fuego de los pies, que hasta puede volar. Este era el acompañante de Midoriko, que era la sacerdotisa que creó la Perla de Chicón, que anda buscando por toda la serie. Y los ayuda y todo. ¿Es amigo de él? Es amigo de ellos. Ya se me olvidó, fíjate. A mírala otra vez. En la nueva, en la continuación, donde salen las hijas de... de Naraku y de Inuyasha, este, Kirara, también anda con el hermano de Sango, que ya creció, ya es un cazademonios. Full... Full, full. Full esplendor. Número dos. Pikachu. Y sí, tú pica, pica, pica. Y escogí una foto... Es la foto que le daba Epilepsia a los viejitos. Ahí con Sparkles y todo. Espérate, o Sparkles, ¿no? En algunos hentais se ha visto también que sale de ahí de las piernas de las bichas cuando están excitados. Ah, tal vez está enfrente de algunos hentais. No, vejé lo que estaba haciendo Pikachu. Gran squirting, por lo que tiene los ojos así, como que... Con el squirtle. Sí, como... Bueno. Por algo era squirtle. Deja ver, el nombre de Pikachu viene de dos onomatopeyas japonesas. Pica pica, que es un sonido de relámpagos. De los polvos, pica pica. Y chuchú, que es la onomatopeya de un ratón. Ah, se oyó un tren. Yo también. Y aquí los trenes hacen chuchú. Pero aquí no es Japón, o sea que... Aquí, ¿qué cultos esos ratones ahí? Y aquí pica pica. Es una enfermedad que es genética. No es genética. Esa es enfermedad. No, no. Esa es picaria. Sufé, mamón. Me voy a irme a mi chica. Cuando dijimos polvos pica pica, no, son esos polvos. Bueno, bueno. Bueno. Si son de los rojos, chicharran. Son de los polvos de Elizabeth Arden. Número tres. Ryo Oki. De la serie Tenchi Muda. Ay, 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 ay. Me produzca, productora. Se ve todo. Ya vieron los secretos. Donde se hace la salchicha. Ahí está Ryo Oki. Generalmente, la especie le dicen que es un cabit. Porque es un cat y un rabbit. Es el de Tenchi Muyo. Tenchi Muyo, sí. Él no es que sea cianave. ¿Quién se cianave? Se cianave, ajá. Este se transforma en una nave así. O sea, es un gatonejo. Es un gatonejo. Sí, un gatonejo. Es un gatonejo. Así se llama aquí. Es cierto, es cierto. Pues sí, ahí está. Usualmente se va a ir todo cute. Pero, como decía Brito, se puede transformar en una nave espacial. Esa idea nunca... Es raro. Nunca la acepté, fíjate. Es que esa serie era rara. O sea, todo lo demás de la serie me parecía creíble. Pero eso no. Y después hacen, no sé con qué lo fusionan el Ryōki, que se transforma en una como niña. Pero furry. O sea, que este fue inicio de los furries allá en Japón. El Tenchi Muyo, yes. Oh, esto va a ser tendencia. El número cuatro, Aikun. Y ahí están diciendo que tenía pelos en la oreja, pero quién sabe si no es la oreja. Entonces, Aikun salía en Macross Frontier. Es una larva de los aliens de la serie, de los enemigos, que son los Vashra. Entonces, la cosa es que se encuentran en este animalito. Y dicen, ay, qué bonito este animal. Más no saben. No saben qué es eso. O sea, y como supuestamente era contra las reglas. Se muestraron al hijo del líder de los rachos. No. Y por eso los andaban a la canta. Bueno, entonces. No. No, no era por eso. Pero la cosa es que, como era contra las reglas. No es el hijo, era la hija. Como de los cientos que lo hartaron. No, no del futuro, era que lo hartaron. Como era contra las reglas, tener criaturas alienígenas de nuevos planetas, entonces no decían nada. Se arriesgaban a esparcir gérmenes por ahí. Pero la verdad es que esta, te acuerdas que hay un episodio que se roba las pantaletas de la Cheryl Noe. Me acuerdo. Ah, buen episodio. Este es en Frontier. En Frontier, sí. Pues sí, la cosa es que ya para el final de la serie este se desarrolla y se hace un Vashra ya un poco más avanzado. Y se los come. No, se mantiene amigo de eso. De ahí, el número 5, el gato con botas de Cheryl Noe. Está bien, mira. Puta, la primera vez que hizo esa mirada, que caje de la risa en el cine. Y que detuvo a todo el ejército de los malos. Así, y después puso a darle verga a todo. Y en el cine la bajaron. Pero es que a huevo hacen esa cara los gatos. Y a mí ya me la, Sabrina me la hacía y ya no, ni modo. Que muerdo a las cortinas, no importa. Pero mira, y después sacaron la película donde lo ocupan, solo él y mala. Mira, yo la puse como tres veces y después sigo. Ahí la dejaba, la dejaba hasta que un día no, hoy sí la veo y la termine de ver y qué mala. ¿Y no ocupó la carita? Sí, hasta mucho lo ocupé. Hasta mucho, pero... No debo llorar. Pase lo que pase. Hay una de esas que lo golpean a ver y está la mierda. Se arriba, que es típico también. Típico gato. ¿Han visto esos videos de la Mara, de los reporteros así desde su casa, trabajando en casa? Que tienen un gato, y el gato atrás de la cámara. Ah, no, a mí no sé todo en los ocho. No hay un video, amigo, que está afuera y se ve como un parque y se ve un chucho que pasa arrastrándose el culo. ¿Cómo crees que le pica, pica? A mí me llega de las cheras que tienen su canal de TikTok que haciendo yoga y de repente el gato sentarse y no se ve en nada. Deja a ver, el número seis. Jeff, el tiburón de tierra, bebé. El Baby Landshark. Este salió en una serie de West Coast Avengers 2018, creo que en julio lo mencionó. Sí, es cierto. Y tiene el Pumper, tiene tu camisa. Sí, es que salía con Deadpool por un tiempo. Este salió en una serie de West Coast Avengers que era Kate Bishop liderando un equipo que era Whedpool, creo que Rick Barton y otros héroes así, medio ayunos. En una de esas derrotan a Modok, que había creado una especie de tiburones con patas. Y encuentran a este tiburóncito bebé y dice, ay, qué lindo, qué lindo. Y se lo llevan, la Whedpool se lo lleva. Entonces ha hecho apariciones después, vive con Kate Bishop por un tiempo, vive con Deadpool por un tiempo. Y no ha crecido. No, se ha mantenido. Y siempre ha sido todo cute. Pero se hartaba la mar. No, si a veces entraba en las peleas y iba... O sea, por lo menos arrancaba pies, manos, brazos. Así estorba, sí. No sé si ha tenido series de él o algo especial. Solo de él. Número 7. Los Porgs. De las Jedi. No te acuerdas cuando el Chewbacca se iba a comer uno y solo tiene el otro viendo el otro. Y solo le da mal tripe y dice, no, ni modo. Kevin. Es que es obvio, es obvio. La cosa es que estos... La crítica era, ah, puta, está incluyendo bocetas cute como los Evo. Sí, por lo menos no tuvieron tanto. Pero este cabal no tuvieron relevancia y esto fue, realmente fue a la fuerza que tuvieron que incluirlos porque en la isla, en la isla donde estaban filmando esto, vivían estos pájaros, estos puffins se llaman, que son protegidos. Sí, tienen protección de conservación local. Entonces, no podían así, sueltan un chucho para que se le dejen de la toma. Sino que tenían que... Ahí estaban, pues. Entonces, les salía más fácil solo modificar el CG y hacer los que se veían como un animalito este. Agarraban el puffin, le engrapaban los ojos. Y le quitaban el pico. Y no habrá sido más fácil borrarlo digitalmente. O dejarlo. A mí me hubiera parecido raro. Pues también no, le salía más fácil. Había que preguntarle a algún artista CG. Sí, sí. Sí, 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 es más fácil. Aquí está el presupuesto. No, esto es más fácil. Esto es mucho más fácil. No salimos. Borrándolo, no salimos. Número ocho. Baby Groot. Ah, ese sí, ese sí. Y yo no sé por qué no le dejaron que ese trajecito era bien chivo. ¿Te acuerdas que ese trajecito se lo ponen cuando le estaban haciendo bullying? Se lo ponen los Ravagers. Y de ahí, y en los posters salía con ese trajecito. Ajá. Y decía, ay, qué chivo este traje. ¿Vos decís que cuando crezca? No, por lo menos cuando estuviera de bichito. Después que le iba a dar pena. Así es como toda la movie, ¿no? Pero, ese era traje de Ravager. Ajá. Acabó el libro. Pero no se lo quitan después. Se lo quitan. Ah, por lo menos para el escape todavía lo tienen. No me acuerdo ya cuando están peleando contra Egos y todavía lo andan. No me acuerdo. Creo que no. Cuando le estaba explicando, mira, si apretas este botón nos matas a todos. Y no sé por qué incluyeron el botón. ¿Alguien tiene cinta para poder...? Sí, no, no. Y el otro video. Si es un gran depín y nosotros vamos a ver el gran depín. I am good. Ajá. I am good. Ajá. I am good. No, ese es el botón. Es el botón. Qué buena movie esa. Y esa no le he vuelto a ver de hace rato. Es buena, vale. Me gusta más la dos que la una. Egos. Fíjate. Voy enviando. Número nueve. Baby Yoda. Ahí está. Sí, sí. Aquí es cuando lo llevan en la speeder bike, en la moto. Es que es el junkie. Me acuerdo el último de Boba Fett. Ajá. Que quería... Que le dices... No. Baby, baby. No. Que no. Que no. Está bien, última vez. También cuando iban volando. No sé si es esa. Ajá. Cuando iban volando en el mismo que lo... Cuando se lo rastran. Ah, ok. Que te aterrizas, te acuerdas él en la nave. Y de ahí se va con un puro jetpack. Y ahí acaba el señor que va... ¡Pero bien feliz! Y cuando los soldados le pegan... ¡Panca de pego! Y ahí ese es otro que le pegaban y dice que todo... ¡Ese es el Hero Puppet! El títere costaba 5 millones. ¿Para qué putas le pusieron que se haya destruido? Tenía dos técnicos. Uno que opera los ojos y la boca. Y otro que opera las otras expresiones faciales. Este lo mantuvieron secreto antes del mercadeo de la serie de Mandalorian. Lo cual les costó... Estiman 2.7 millones en mercadeo. ¡Wow! Que suena poquito. Mira, mi única que es que la categoría eran... ¡Mascotas Cutie! ¿Qué mascotas? ¡No! ¡El principal de la serie! Este es más macizo que el Mandalorian. Bueno, hizo más que Boba Fett. El número 10. Espérate, a ver. Que siempre sugieren ahí en el chat. A ver. Ah, porque la mayoría tienen orejota. Stan Nibbler, que es la mascota de Lila. ¿Por qué la mayoría tienen orejota? No sé, tal vez es cute eso. Ya descubrieron. El Nibbler es el comelón. Moldelón. Moldelón. Bueno, el número 10. Kyuubi, de Puella Magi, Madoka Mágica. Miren qué bonito. Está ahí. Oh, qué lindo. Pero este es una mierda. No, sí. Mira, este es la mascota de la chica mágica. Ajá. La que le ofrece. Mira, te puedo hacer chica mágica, pero tenés que pelear con estos monstruos que están aquí. Y de cabalba toda la serie. La onda es que este se revela después que es una criatura que está manipulando a las chicas para convertirse en chicas mágicas. Y que eventualmente todas chicas mágicas se transforman estos monstruos que están peleando. Ay, güey, puta. Ajá. Entonces, y lo que hace es de que es una raza que... O sea, es el villano. Es el villano de la serie. Y es todo monstruoso, sí. A veces lo escribían a balazos y era así, tranquilo, como si nada, porque se puede regenerar. Esta es una raza que puede absorber las energías de las emociones de estas chicas. Y las puede utilizar esa energía para otras cosas. Entonces, cuando caen en la desesperación, cuando descubren que se van a hacer monstruos, ahí... Es comida para mí. O sea, creaste casi que un poquito que está y no mueve. Es un hijo puto, es un hijo puto este. Espera, espera que es muy cute, mirad. No. Ey, sorry, spoiler. Yo que la quería comenzar a ver.